Esta temporada es una de las más activas en la recolección de té en Angxi, donde las empresas dedicadas al té buscan ampliar sus relaciones comerciales con el mundo entero impulsadas por la iniciativa de la franja y la ruta. La Sanghi Tea Company procesa más de 400 tipos de té de todo el mundo. Su fundador, Wu Rongshan, considera el té como una mercancía importante en el comercio entre China y otros países, por lo tanto establece una dirección muy clara para su empresa, impulsar la cultura del té chino. En su opinión, las empresas de té desempeñan un papel como mensajeros de la amistad. Además, la iniciativa ofrece una gran oportunidad para las empresas, pero para captar estas oportunidades, las empresas deben centrarse en la calidad y la exportación. A principios de 2017, el gobierno de Fujian llevó a algunas compañías de té a Reino Unido, Francia y España. Hasta la fecha, 15 empresas de té han firmado jugosos contratos con socios europeos. Con información de la oficina en Angxi, China, Noticias Xinhua. Unido, Francia y España. Unido, Francia y España.